Y la solidaridad siempre triunfa. Dieguito cuenta con su silla postural gracias a la donación de una persona que de manera anónima aportó el monto de la misma. Norma y Jorge, padres adoptivos de Diego, agradecen tanto amor y generosidad. Hubo una persona anónima que nos preguntó dónde la habíamos visto y nos donó la silla. Sí, sin palabras. Agradecida toda la vida a esa persona anónima. Y bueno, con lo que donamos queríamos ser transparentes y mostrar las cosas que con lo que nos depositaron compramos para él. Que es la butaca para el auto y el inversor de tensión para enchufarle los aparatos si algún día lo quiero llevar así sea, dar una vuelta para no estar aspirándolo bruscamente con una jeringa. Norma, bueno, esto le trae una calidad de vida a Dieguito sumamente importante porque esto le permite a ustedes movilizarlos, llevarlos a pasear, sacarlos de su habitación. Sí, totalmente, totalmente. Mirá, de la sillita, bueno, recién hace hoy dos días, ya lo llevamos a dar una vuelta, está fascinado y está cómodo él. Parece que tuvo las sillas toda la vida y recién hace dos días. Y bueno, y está recién hace 24 horas. Con otras donaciones también adquirieron la silla para llevarlo en el auto y un aparato específico conocido como inversor de corriente que sirve para alimentar y aspirar el sector de la traqueotomía. Esto es, nos deja así boquiabierto, el argentino es solidario, nosotros somos solidarios, todo el mundo. Hay cuestiones que a veces te hacen salir incondicionalmente a pedir ayuda, por más que a veces te cueste. Y estamos emocionados a este ángel que nos mandó de arriba, a toda la gente, a todos. O sea, esto te sobrepasa emocionalmente. Me trajeron cosas, tengo cosas para hacer rifa, tengo cosas para hacer varias cosas, pero no me alcanza el tiempo porque yo también trabajo. Y bueno, con todo esto que hacemos las cosas, la siesta con él y que salimos y que fuimos a probarle dos días la silla, no tengo palabras. Mientras él esté bien, está todo bien. Y muchas gracias. Siempre, siempre, el amor es más fuerte.